Lo que hoy con mucha franqueza les puedo decir es que puse al servicio de esta institución el mejor de mis esfuerzos y lamento si en algún momento no pude transmitir con empatía y mayor sensibilidad la cercanía con los ciudadanos, pero les garantizo que atrás de ellos no hubo dolo. Para mí, ¿qué es lo que hay que hacer un verdadero funcionario público? Servir con honor y lealtad a su país. De no hacerlo, dejaría de estar haciendo el trabajo que nos fue conferido. Siempre he afirmado que no soy un personaje político. Yo he sido funcionaria pública, apasionada de la justicia, con un sentido especial de la honestidad. Y luego de meditarlo, hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo del Fiscal General del Estado, agradeciéndolo, señor Gobernador, la oportunidad de abonar a la construcción de una institución que hoy entrego en mejores condiciones.